El FMI advierte de una recuperación global a múltiples velocidades, con mejores perspectivas para las economías avanzadas que fueron capaces de desplegar importantes paquetes de estímulo fiscal y donde la vacunación avanza a un ritmo más rápido. El FMI calcula que habrá un crecimiento económico en el mundo del 6% para este año, cinco décimas más de lo previsto en enero. La aceleración global en 2021 viene impulsada por los fuertes repuntes este año en Estados Unidos del 6,4% y en China del 8,4%. En sus previsiones de primavera, el organismo prevé además para el año que viene una expansión del 4,4%, dos décimas más que en enero. Sin embargo, la crisis de la COVID-19 deja cicatrices en los países emergentes, como una creciente desigualdad y un aumento de la pobreza. Gita Gopinath, economista jefe del Fondo, subrayó que el impacto de la crisis ha sido especialmente fuerte en los jóvenes, las mujeres, los trabajadores de baja formación y los empleados en la economía informal. Como una de las recetas para lograr un crecimiento más equilibrado, Gopinath dio el respaldo a la propuesta de la nueva secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, de abrir discusiones en el seno del G20 para pactar un impuesto mínimo global a las grandes empresas.